¿Cómo está Selena Rucci? Su reaparición. Bienvenida hermosa. En cualquier momento nos sentamos en el living, charlamos con los conductores, con Bebe, con los... Mirá este cuerpo de Selena. Se puede creer que es madre de un adolescente y después dos hijas que ha adoptado con el corazón. Mirá a Selena Rucci en minutos nada más en el living de AM. La nueva vida. Vamos en AM. Atención, quédate un segundito más porque vas a ver a nuestra amiga Selena Rucci. Como hace mucho tiempo no la ves. Vuelve al ruedo Selena Rucci. ¿Tenés ganas de verla ahora? Vamos a ver el informe y después charlamos con Selena de qué estuvo haciendo hasta ahora y cómo vuelve con todo ahora. Su pasado la consagra. ¿De quién estamos hablando? De Selena Rucci. Ella fue una de las vedettes argentinas más importantes. Pero luego se alejó del medio y parece que ahora vuelve por todo. Ella comenzó su carrera al convertirse en una de las elegidas de la marca del conejito. Más tarde subió a los escenarios teatrales y lo hizo para reinar. Formó parte de El Champagne Las Pone Mimosas al lado de Florencia de la B y luego de las revistas Incomparable y Deslumbrante con Miguel Ángel Cheruti. Selena decidió darle un giro a su vida y dedicarse a su familia. En el año 2010 la justicia le otorgó la guarda de dos niñas todas, dos hermanitas que en ese entonces tenían 10 y 12 años. En ese momento ella estaba en pareja con el empresario Claudio Minichelli, con quien vivió varios años de intenso amor. Tiempo más tarde la historia cambió y ella vuelve a estar sola. O en realidad no tanto, según mostró un semanario con imágenes de Selena a puro deseo en Punta del Este. Selena Rucci está de vuelta y llega para recuperar su éxito, su lugar en las tablas y también para darle una nueva oportunidad al amor. ¡Viva, viva Selena! ¡Bienvenida a la Argentina de fila, Selena Rucci! ¡Claro que sí! ¡A ver! ¡Espléndida! ¡Intacta, espléndida! ¡Intacta, listo! ¡Intacta, listo! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, la sensualidad no se pierde nunca, señora! ¡Claro! ¿Cómo le va, Selena? Muy bien, muy contenta. Así es un placer venir acá, amigos, gente que conozco. ¿Se está tan dolor de pelo o estoy loco yo? ¿O las dos cosas? ¡Cambiado! ¿Por qué no lo dices? 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 Sí, sí. Está más... ¿Te ha crecido el pelo? En realidad más colorada que en realidad es que... Es el tuyo. Es mi esencia. Ah, sí. Es con las aras. René tanto de chiquita, de ser media coloradita, que ahora de gran vista... No, no siempre vuelve a las raíces. Está bueno. Bueno, tenemos muchas cosas para hablar con usted, pero también tenemos varios cortes. Vamos a hablar de amor, de trabajo, de la pesca. ¿Sigue pescando? De la pesca. De los arbolitos que tenía. De la familia. De la familia. De la familia. Muchas cosas para hablar. Con Selena. Estamos acá con Selena. Muchas preguntas para hacerte, Selena. Selena, te vimos muy bonita. ¿Muchas? Sí. Sí, la primera cuenta bancaria. CBU. ¿Cómo estás, Selena? No hay. Por eso estoy acá. Por eso estoy acá y se quería reclamar. Ya, en un impaso así con los medios, ¿hace cuánto tiempo, Selly? Que no estás laburando. Estuviste haciendo una miniserie. Claro, estuve laburando, lo que no era... Claro. Estaba sentándome a contar un poco lo que estaba haciendo. Sí. Porque en realidad no tenía mucho más que contar que lo que ya todos sabían. Que tenía las dos nenas. Y de que no tenía ganas de entrar en el ruedo de líos y esas cosas. Aunque en el 2013 me agarró como... Ah, tú viste, tenés maravilloso. No, no, no. 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 Sí, es lo que extraño. Si no, es lo que sí que tengo que trabajar y eso está bueno. Ahora, Selena, lo charlamos un poco fuera de cámara. Contanos, Luis, lo que charlamos. No, porque... Que está bueno lo que me cuenta. Décilo, Luis Pí. Que está bueno lo que cuenta. Porque tomó la decisión de dejarlo en el momento de su pico, digamos, en la carrera. Porque realmente ella abandona, no cuando le estaba yendo mal. Ella abandona cuando le estaba yendo muy bien. O como el Beto Alonso, que se retiró bien. Sí, y nunca se entendió muy bien cuál fue tu decisión o por qué tomaste esa decisión. O sea, fue algo interno o... Y fue una cosa llevada a la otra. Por ejemplo, el primer impulso que me hace a mí llevar como a esa decisión es que sentía que la televisión estaba requiriendo en ese momento algo que yo no podía brindarles. Que era como ya demasiada exposición de meterse, como involucrarse en muchas vidas. No le hacen polémicas esas cosas. Claro, muchas cosas que... Porque yo fui una persona polémica. Sos batalladora. Soy polémica. Sé contestarse, defenderme. No, y lo haces bien. No sé si a vos te duele o si te quiere arreglar el truco. No, pero salís airosa, digamos, salís. Sí, lo hago de la sentada y de la lógica. Batallás bien en televisión mediáticamente. Trato de ser lo más lógico posible y que mi conversación tenga un hilo conductor con mis acciones. Cuando yo noté que lo que yo tenía que defenderme o refutar no tenía absolutamente nada que ver con lo que estaba pasando en la pantalla, dije, evidentemente, acá no es mi juego. Pero vos te aburriste, te aburrió. Me aburrí. Te aburrió a vos. No es que te dolió. No, no, no. Te estaba haciendo mal. No, no, no. No, 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 no entiendo que todo es un gran juego. Pero te aburriste de eso, dijiste, además de que me estoy aburriendo, me parece que por este lado no quiero ir en mi carrera. No, nunca me pasó, porque para mí los lados o cambiar de perfil, me parece que son situaciones momentáneas de elecciones que uno va tomando en la vida. Uno a los 15 no piensa lo mismo que a los 30 y así sucesivamente. Sí me parecía que necesitaba un nuevo estímulo, que por eso empecé a jugar un poco, a juguetear un poco con lo que es la actuación, que tampoco me estimuló tanto porque pude pegar a hacer cosas lindas, copadas en lo que es actoral, pero el tiempo de espera era como bastante. Yo venía a un ritmo del vivo. ¿Y te tira más el conchero, tal vez? No, ya no. Ya no. ¿Qué pregunta difícil? No, pero te ves un lomazo, podrías ser perfectamente revista. No, pero no pasa por lomo, sino porque tengo un hijo que va a cumplir 18 años. Y que el pibe vaya a la platea con los amigos. También vos le querés negar al pibe de 18, que vaya con los amigos y dice, mira mamá. Pero que googleé. En el medio de esta decisión, no existían tus hijas en tu vida. Claro. Bueno, en el medio cuando quise devolver, de golpe, bueno, entran a mi corazón las dos nenas, necesitaban mucho tiempo. Entonces una cosa fue como, hoy siento que estoy a punto de comer el caramelo, perdón, como para volver a arrancar y divertirme, sobre todo. Este nuevo arranque tiene que ver con esta foto. ¿Usted tiene 18? Cumple en agosto. ¿Y las nenas? 15, Dani, y 14 cumplen. Cumple en 15 y 14. Tenés un pacte adolescente. Sí, sí, que si este gran momento de la vida tiene que ver, la culpa siempre es de Tartu, una revista donde trabaja. Comunicó unas fotos a vos junto a otro hombre, joven, muy bien enamorados. Bien parecido, decíte que, cuando dicen bien parecido. Estás en pareja. Había besos. Yo estoy divorciándome. Te estás divorciándome. Ah, chan, chan. De mi vida privada no hablo. Porque estoy llamando un beso al mono que tú le estás hablando. Está en el proceso de divorcio. Claro. Si estuvieras o no en pareja, no nos lo podrías contar jamás porque estás divorciándote. No, y aparte porque aprendí que también hay ciertas cosas que en realidad uno se tiene que guardar. ¿Pero es un divorcio conflictivo o es en buenos términos? No, no, no. La verdad que las personas que conocen a mi ex saben cómo es y se dice. Hay mucho clomo con los arbolitos de allá de la Quinta de Escobar. ¿Se quedó todo con él? Bueno, tenías razón. ¿Quién se quedó con los arbolitos? ¿Qué te dijiste? La última entrevista, en el balcón, 90 arbolitos, me pregunta. ¿En el balcón los tenés? Estas son las fotos a las cuales se hacía referencia. A ver, no, Susana preguntó si el dinosaurio es tu amigo. Muy bien. Hay que hacer referencia. Estas son las fotos, ¿eh? No, no. Que se hacía referencia que salieron en varias revistas, por eso lo hacemos público. Tu amigo no es. Lo hablamos de acá. Pero bueno, no puede hablar. No, estaba haciendo respiración boca a boca porque es una ola muy jodida. Una ola muy peligrosa el mar ahí. Bueno, o sea que lo que es la separación, más allá del chiste de los arbolitos, pero están en buenos términos con Claudio, ¿verdad? Estamos en buenos términos y sobre todo hay que respetar a los chicos y a la familia que en un momento compusimos y que hoy por hoy... ¿Cuánto tiempo estuviste con Claudio? Casi 10 años. Con alguna si a si vuelta, ¿no? Una sola. Ah, una. Claro, hace tres años. Con un casamiento como se ve el anillo. Eso, ¿cómo fue eso que Pia se lleva? ¿Qué lleva? Pia se lleva... Yo tengo amigas, gracias a Dios. Sí, conservo de la primaria. Yo quiero que sepas esto. ¿Vos viste Benjamin Button, que es un cuerpo de niño en una huelva? Bueno, Pia es como un cuerpo de tía en ese cuerpo. Tía es una tía que te eje punto inglés. Imagínate hace 10 años atrás. 10 años atrás, imagínate lo que era. Mirá, me voy a dar el anillo. Era nuestros comienzos. Pero ya te tendrías que haber casado. La corta, Selena Rucci, el marido, cosa. Y yo dije, yo me tiro, ¿viste? Soy la tía que me agarro 5. Y me agarré como 5. Y te dije, acá no va a estar el anillo. Y yo mirando. Son la tía. Y él también miró con una cara como diciendo, se podría llevar a una amiga mía. No, es que todas mis amigas, imagínate, amigas de primer grado. Toda la vida. Toda la vida. Todas se quedaron con el, dije, de golpe, miro, miro, viste, miro, así la veo. Pero no se cumplió la profecía de que se casa, que la que agarra la alianza se casa. Tiene un novio, parece que es de calzón débil. Ah, tiene un noviecito look, look valiente. Y las cosas que te retiraste, en cierta miedo te alejaste un poquito por cómo se venían sucediendo los episodios mediáticos. De lo que ves últimamente, ¿qué te hace ruido? ¿Qué te da escozor? No, mientras las cosas, a ver, yo siempre digo, yo puedo pelearme con alguien, pelearme de comillas, por supuesto. ¿Cuál es el límite? Donde vos te dijiste que la gente se va al carajo. Yo creo que la gente se va al carajo cuando están hablando de temas tan delicados, sin bajar una línea mínima de información. Porque podemos hablar tranquilamente de sida, podemos hablar tranquilamente de enfermedades, podemos hablar de millones de temas. Porque de hecho la televisión está buena que se puedan hablar libremente todos los temas. Pero bajame una línea en el medio de todo y informá, aprovechá cinco minutos para informar. Mientras estás discutiendo entretenimiento, no nos tenemos que olvidar que la televisión es entretenimiento. Si vos querés aprender algo, agarra un libro, se acabó ahí. Yo creo en realidad que todo el quilombo con vos vino acompañado con el éxito, digamos. Cuando ella le empezó a ir muy bien, estuvo mucho más expuesta y te la devolvieron en algún lado. O empezaba ahí a generar cosas que a vos no te gustaron y por eso tomaste la decisión de salir. Cuando vos empezás a ver que no podés o defenderte o reírte mínimamente porque están pasando sobres por todos lados, por arriba y para abajo, como también pasa a nivel político, también pasa a nivel televisivo. Cuando vos ahí te quedás en un momento que decís, ¿para qué me voy a ir a sentar a decir, no, esto no es verdad? Si obviamente todas las personas que están involucradas van a decir, sí, es verdad porque ya se llevaron su platita al bolsillo. Ahí es donde yo doy el primer paso al costado. Me quedo con esa frase y no nos llegó ningún sobres. Fíjese si lo trajo en la carta. Gracias por haber venido. ¿Quiere algo laboral que va a estar haciendo? No, no, no. Lo que fuere. Prontito. 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 ¡Selida Rússi con nosotros! Gracias.